Ok, ok. Ok, ok. A lo mejor, a lo mejor. Ahí me... Ahí me da un acuerdo. ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 Un poquito de frente con el nombre. Un poquito más, pero... Un poquito más, ¿eh? No se vaya de mal. Cambiado un poquito, ¿eh? Suavito. Ahora me tiran un poquito, y tiran todos un poquito más adelante, así que ya está muy bien. Tengo un poquito de acción, seguimos llamando. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! ¡Muy buenas manos! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal!